Hola, soy Sofía Germain. Soy una de las pioneras de la teoría de la elasticidad e hice importantes contribuciones en la teoría de números. Nací en Rue Saint-Denis, París, Francia, el 1 de abril de 1776 y fallecí en París, Francia, el 27 de junio de 1831. Viví en una era de preconceptos y chauvinismo. Y para realizar mis investigaciones me vi obligada a asumir una identidad falsa. Estudié en condiciones terribles y trabajé en aislamiento intelectual. Aprendí latín y griego por mi cuenta. También fui una matemática autodidacta, pues en aquella época no podía ser admitida a la universidad para seguir una carrera científica. No pude acceder a una educación matemática formal y no pude lograr mi pleno desarrollo, pero conseguí un gran objetivo. Yo sola, gracias a que nunca me rendí. Hola, soy María Curie. Soy la científica más popular conocida y revelante de la historia. Fui doblemente ganadora del premio Nobel en Física en 1903 y en Química en 1908. Gracias a mis investigaciones y descubrimientos sobre la reactividad. Gracias a mis estudios hoy conocemos dos elementos, el polonio y el radio. Fui la primera mujer en recibir el premio Nobel, lo que supuso un punto de reflexión en este tipo de galadores. Nací el 7 de noviembre de 1867 en Basovia y fallecí el 4 de julio en 1934 a los 66 años en Pasi, Francia. Fallecí por anemia plástica y tuve dos hijas, Irene y Ere. Se convirtieron en dos mujeres muy independientes y decididas. Ambas mujeres fueron muy inteligentes y ello demuestra que nunca debimos desconfiar ni de ellas ni de ninguna otra. Somos únicas e inteligentes. Gracias a ellas, al día de hoy, somos más capaces de conseguir nuestros propósitos. ¡Arriba las mujeres científicas!